Matías, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? ¡Elefante! ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo le hace el elefante? ¡El elefante! ¡Lindo el elefante! ¡Lindo el elefante! Me gustaría contarte que los elefantes machos son muy agresivos. ¡Elefante! ¿Elefante? Está grabando. El animal que más accidentes produce en cautiverio, por lo que también, como la seguridad es uno de los valores de WinSoft, optaron por nuestras posiciones. ¡Matías! 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 ¡Matías, galleta! Pero, ¿qué te haya gustado tu historia y los motivos por lo que me encuentro aquí? ¡Lindo emplazando a un elefante real! ¡Ayúdanos a disfrutar nuestro mensaje de respeto y cuidado por los animales! ¡Y sigue disfrutando de tu recorrido! ¡Por favor! Hay que escuchar el pude de lejos por el señor Rajal corriendo. ¿Puede ser?